Soy tan feliz Viviendo en el Espíritu de Dios Puedo sonreír todo el día Nada me atormenta con Jesús Puedo sonreír todo el día Nada me atormenta con Jesús Tengo la paz La paz que da el Espíritu de Dios Puedo proclamar que tengo su amor Que Él me ha dado el gozo de su luz Puedo proclamar que tengo su amor Que Él me ha dado el gozo de su luz Quiero vivir, quiero gritar Que tengo el gozo de su luz Me regocijo en su poder De día en día al caminar Quiero vivir, quiero gritar Que tengo el gozo de su luz Que libre soy de la condenación Que libre soy de la condenación Jesús No hay nadie como tú Aquí te canta Marilú Tengo la paz Tengo la paz La paz que da el Espíritu de Dios Puedo proclamar que tengo su amor Que Él me ha dado el gozo de su luz Puedo proclamar que tengo su amor Que Él me ha dado el gozo de su luz Quiero vivir, quiero gritar Que tengo el gozo de su luz Me regocijo en su poder De día en día al caminar Quiero vivir, quiero gritar Que tengo el gozo de su luz Que libre soy de la condenación Que libre soy de la condenación ¡Gracias por ver el gozo de su luz!